Hola amigos, ¿qué tal todo? En esta ocasión una petición de un sub llamado Valentín Santillán y un comentario reciente de otro sub llamado 4Gamer, un saludo para ustedes amigos, hoy veremos un top 6 de los mejores animes de acción y romance, o eso dice nuestro título. Y ahora sin más que decir por el momento, vamos con la intro. En el puesto número 6 tenemos el anime llamado Senjou no Valkyria Galean Chronicles. La historia de Galean Chronicles está situada en la Europa de los años 30, donde el continente está dominado por dos fuerzas políticas, la Federación del Atlántico y la Alianza del Imperio de Europa del Este. Estas dos naciones pelean por un mineral llamado Ragnine. Brule es un pequeño pueblo de Galia que es rico en este mineral y además es donde se encuentran nuestros protagonistas. Ahí conocemos a Welkin Guntler y su hermana quienes son dos jóvenes hijos de un héroe de guerra y además nos presentan a Alicia Melchiot, una chica miembro de la patrulla del pueblo. La historia comienza cuando Welkin y Alicia se conocen bajo circunstancias confusas en víspera de una invasión del imperio. En vista de la conquista de su pueblo, Welkin, Alicia y su hermana se ven obligados a huir. Al lograrlo deciden alistarse en la milicia e inesperadamente acabarán en el mismo escuadrón. Welkin, Alicia y su hermana junto a otros compañeros, a partir de aquí deberán recuperar los territorios conquistados por el imperio. En el puesto número 5 tenemos el anime llamado Eureka 7, que nos cuenta la historia de Renton quien es un chico de 14 años que vive en un pacífico pueblo llamado Bell Forest, junto a su abuela en un taller de mecánica, arreglando todo tipo de máquinas, especialmente los LFO, que son robots con forma semi-humana. Ok, aquí viene lo interesante. Este chico está aburrido de su vida cotidiana en su pueblo y lo único que tiene para divertirse es el surf y su admiración por un surfista llamado Holland. Pero este no es el surf convencional que todos conocemos, sino que es un surf en el aire. Sí, tal y como lo escuchas, es el surf en el aire como si las nubes y el aire fueran el mar. Todo iba bien hasta que los militares le quitan su único sitio para surfear debido a que el gobierno está determinado a apoderarse de todos los territorios sin importarle a nadie más que él mismo. Una noche un LFO llamado Nirvash se estrella contra su taller destruyéndolo, del cual sale una misteriosa y bella chica llamada Eureka. Ella le pide a Renton que despierta el Nirvash y así comienza la nueva vida de Renton junto a Eureka y el Nirvash, que es una de las máquinas más poderosas que se ha visto en la tierra. En el puesto número 4 tenemos el anime llamado Kimiboku no Saigo no Senjou, Airowa Sekai Ga Hajimaru Seisen. Wow, actualmente les está gustando poner nombres muy largos a estos animes. Ok, este es un anime bastante reciente, de hecho se encuentra en emisión los miércoles por si gustas verlo. En un mundo donde las brujas existentes luchan contra el imperio humano, nuestro protagonista llamado Iska ha sido recluido durante un año debido a que cometió un acto de traición contra el imperio y te preguntarás cuál fue el crimen que cometió, pues liberó una bruja de su prisión. Sin embargo, debido a la situación actual de la guerra contra las brujas de la soberanía Nebulis, los ocho grandes apóstoles del imperio humano deciden liberarlo condicionalmente, pues su destreza en combate es necesaria para la guerra. A Iska le dan como misión el capturar a la bruja de la calamidad de hielo, una poderosa bruja que ha puesto en aprietos al imperio en más de una ocasión. Suena bastante genial, ¿no? Pero ahí no termina todo y es que durante una misión donde Iska y sus amigos se enfrentan a unos brujos que les tendieron una trampa, estos demuestran su fuerza e Iska termina venciéndolos a todos, pero se encuentra con una joven llamada Alice, quien resulta ser la bruja de la calamidad de hielo. Al enfrentarse, ambos se sorprenden de sus poderes e ideales similares. Para no hacer spoilers, es ahí cuando los caminos de estos dos jóvenes se cruzan y darán paso a un gran número de retos y aventuras. Y además tenemos una muy buena razón para verla. En el puesto número 3 tenemos el anime llamado Nord 9. Durante un viaje escolar el niño prodigio Sorata Tsuzuhara se aleja de sus compañeros tras escuchar una misteriosa canción y se desmaya. Cuando recupera el sentido, se encuentra en un sitio que no conoce y no tarda en encontrarse con una chica que le indica que está en el Japón de inicios de siglo. Para ayudarle a volver a casa, Sorata sigue la chica hasta un barco en el que la están esperando, pero resulta no ser un barco de madera normal, sino que es una nave voladora que utiliza tecnología que va mucho más allá de lo que Sorata hubiese podido imaginar. Lo más extraño todavía es que allí descubre que los otros 12 pasajeros, tres chicas y nueve chicos, se supone que son ispers, con poderes especiales y que están en una especie de viaje a instancias de una entidad multinacional conocida únicamente como el mundo. En el puesto número 2 tenemos el anime llamado Madan no Outubanadis. La historia transcurre en un mundo bastante medieval, donde el reino de Seket, conocido por sus siete doncellas guerreras, se encuentra en conflicto con el reino de Brune. Durante estos conflictos, el conde Tiger Burmut, quien es nuestro protagonista, pierde la batalla contra el ejército de Seket liderado por la doncella guerrera Vanadis, Eleonora Viltaria, quien, intrigada por las habilidades con el arco del conde, decide tomarlo como prisionero de guerra. Y no solo esto, sino que el conde se verá envuelto en varios conflictos tratando de salvar su pueblo natal junto con la ayuda de las Vanadis, debido a las intrigas y misteriosos poderes que se mueven en las sombras. Amigos, esta serie me gustó bastante, su animación y estilo de dibujo es muy buena, además de que su trama es bastante buena en mi opinión, es una gran opción para ver si estás buscando un anime de acción, romance y con toques echi. En el puesto número 1 tenemos el anime llamado Dearly Air Force. La trama da inicio con Kei Narutani y su amiga de la infancia Min Hua, quienes se ven obligados a abandonar su hogar en China, tras un devastador ataque de los extraños seres voladores conocidos como Sai. Mientras escapan en un barco son salvados por un avión de caza Gripen, el cual tiene una apariencia misteriosa con habilidades que un caza normal no tendría, que dejan impresionado a Kei quien observa la acción del piloto al enfrentar al enemigo. Aunque este logra derrotarlos, su avión cae sorpresivamente y Kei intenta salvar al piloto quien no sale de la aeronave. Tras abrirse la cabina resulta ser que es una chica la que piloteaba el avión y esta se encontraba desmayada. Luego de que recobrara el conocimiento de forma inesperada, la chica acaba robándole un beso a Kei para luego quedar inconsciente nuevamente. Más adelante Kei se encuentra ahora viviendo en un refugio seguro en Japón. Con los hechos ocurridos anteriormente como Kei tuvo contacto con la piloto Gripen, es contratado por la Fuerza de Autodefensa Aérea de Japón, ya que parece que se ha vinculado con ella. Kei acaba por conocer mejor a esta chica quien se hace llamar Gripen. Pero aquí viene lo interesante y es que ella en realidad no es una humana, sino que es una Dorer, una de las naves de combate inteligentes del ejército, conocida como Anima. Y bueno amigos, con esto llegaríamos al final de este video. Espero que les haya sido de su agrado y esperamos seguir compartiendo más noticias, tops de anime y reviews con ustedes. Así que si les gusta este tipo de contenido, les invito a que se suscriben y activen la campanita de notificaciones. Un saludo, un abrazo y nos vemos en un próximo video.